En el centro de la página 46, nos contamos acerca de resolver algunos problemitas. Ya les hablé a ustedes en un comienzo, en el colegio, cuando estábamos en el colegio, teníamos que resolver problemas, recuerdan que hablábamos que para hacer un problema, cuando vemos una escritura, un párrafo cortito, lo que tenemos que hacer es leer, leer entendiendo bien lo que estamos leyendo. Entonces, allí en su libro, hay dos problemitas, una que está casi resuelta y el otro... ¡Qué página, Miss! Daniela, ya lo dije hace un momento, página 46 y 47, empezamos por la 46. Entonces, vamos a ver lo que leemos, ¿está bien? Vamos a ver, les he preparado unas figuras allí para que ustedes puedan observar y leer junto conmigo en la pantalla. ¿Sí? A ver, ahora sí. Si pueden ver a ustedes, allí en la pantalla, tenemos, resuelvo problemitas. Hay dos personajes que estamos allí hablando, está igual que en el de su libro. Se trata de dos personas, de Matías y de Pamela. Ahora, pregunto, yo creo que están leyendo, ¿verdad? A ver. Emanuel. Matías y Pamela, ¿qué hicieron? ¿Estás leyendo? ¿Estás leyendo, papá? Emanuel. Sí. ¿Qué hicieron Matías y Pamela? ¿Completaron un álbum? Excelente. ¿Completaron un álbum? Y dice que él, Matías, colocó 47 de diciembre en el álbum. Ahora, y ella, al decir ella, estamos hablando de ella, Yamila. Al decir ella, ¿cómo se llama esa chica? Pamela. 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 Y Pamela completó el álbum con cuántas figuritas? 28. 28. Perfecto. Pamela con 28. Y Matías con 47. ¿Verdad? Estamos entendiendo entonces bien lo que dice la oración, ¿verdad? Ya sabemos que la oración, la oración tiene, es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo. No de nada. Lo podemos entender. A ver, entonces, si es una oración que expresa un pensamiento completo, ustedes ya no entendieron al leerla, ¿no es cierto? Y ahora, en esta oración, en este párrafo, nos hace una pregunta. Tengo que saber que la pregunta es la clave para saber qué operación voy a realizar. Si tú tienes acá las preguntas bien resaltadas, a ver, le voy a pedir, por favor, que me lo leas. Daniel, léeme la pregunta. ¿Cuánto lees? Es cinco. La pregunta, léeme. ¿Cuánto lees? ¿Cuánto lees? ¿Abre? ¿Estás escuchando? ¿Video qué? ¿Vas con tu video? ¿Dónde sigues tú? No, te veo. Ábreme. ¿Qué es? Danielita, te dije que no leyeras la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cuántas? Para que se salgan con ellos. ¿Figuritas en total tiene el álbum? Así, muy bien por leerlo. ¿Cuántas figuritas en total tiene el álbum? ¿No? Es la pregunta. Yo digo, cuando tú lees, te vas a dar cuenta de cuál es la operación que se va a realizar. ¿Cuántas figuritas en total? Quiere decir que tengo que hacer, ¿qué? ¿Una suma o una resta? Una suma. Una suma. Bien. Jaciel, ¿entendiste? Sí. Es una suma, ¿verdad? Suma. Ahora, en este concurso, la pregunta expresa, un pensamiento completo que es el contenido, el problema, que tengo que entender qué voy a hacer, me está dando datos. Me está dando una forma de poder realizarlo. Primero, me está dando datos lo que sé. ¿Qué es lo que sé? Que Matías colocó 47 figuritas. Y Pamela colocó 27 figuritas. Y ahora dice, juntos, los dos completaron el álbum. Y ahora, ¿qué es lo que me piden? Lo que me piden. ¿Qué me piden? ¿Qué me piden? Que sumen. Ya. Que suma 47 y 28. Ya. ¿Qué me está pidiendo? La. 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 La que sé. Que es la cantidad total de figuritas. La de figuritas. Figuritas. La cantidad. La cantidad total de figuras que tiene el álbum. El álbum, el álbum. La cantidad total de figuritas que tiene el álbum. Entonces, si me piden la cantidad total, Asiel, Asiel, la cantidad total, ¿qué viene a ser? Suma o resta. Suma. Suma, muy bien. Ahí en tu libro, ahí en tu libro, puedes observar que han hecho un gráfico, un dibujo. ¿Están mirando todos el gráfico? Es un gráfico de una línea rectangular. Un rectángulo gráfico. Mís, mís. Sí, Asiel, está bien. En la primera parte está, hasta esta parte de acá, la mayor cantidad está dividida. La mayor cantidad es, ¿qué número? 47 o 28. La mayor cantidad de figuras, ¿cuál es? 47 o 28. 47. ¿Qué? Entonces, 47. O sea, que yo soy Rosita. La mayor cantidad de figuras. Mís, Rosita. Luego, 28. ¿Para quién va? Mís. Para Pamela. Para esa cantidad. Muy bien, para Pamela. Excelente, para Pamela. Es de Pamela. Esas figuritas son de Pamela. Ahora, en la parte de abajo hay una... 28 y 47 suma de 35. Asiel. Asiel, vamos a ver en la parte de abajo de esa línea, hay un rectángulo amarillo. Suma resta. Ya, ahí vas a hacer... Primero vas a desarrollar la suma. En la parte de abajo de tu libro, en la parte de abajo, dice, marca. ¿Qué cosa es? Suma o resta. Marca, Asiel. Suma. Ya, pero marca. Suma. Márcalo. Marquen todos. Marquen todos. El que ya lo desarrolló bien, lo solicita. Pero el que no lo hizo, háganlo. Marquen. Suma. Suma o resta. ¿Ya marcaron? Suma. Suma. Bien. Ahora, desarrolle la suma. Para desarrollar la suma, miren, en la pantalla está 47 más 28. Coloquen el... Yo sé cuál es. ¡Mis, yo sé cuál es! Rosa Guamá. ¿Quién es? Mís, ¿qué página? Mís, página. Página 46. ¡Mís! ¡75! ¡Perfecto! Ya lo desarrolló Emanuel. 47 y 28. ¡Qué vivo! ¡Qué vivo! Mís, ya lo hice. Mís, ya lo hice. Excelente. Felicito. Enzo, te felicito. Enzo, ahora... ¡Yo también hice, profesora! ¿Dónde, Mís? Enzo, ¿cuánto te salió? ¡Dónde, Mís? ¡75! ¡95! Coloca, por favor, en el rectángulo largo. Ajá. ¡Dónde, Mís? 10, ¿qué es? No le hice el número. ¿Qué es? La página en 47. Es el 35. ¡Tu media es el 75! ¡Por qué? Porque 7 más 8 es 15. Y el 1 es la hija arriba del otro. De cenas. Muy bien. O abajo. Y después, el 1 más 4 más 2 es 10. Ya, muy bien, Faciel. ¿Escritas de registrado, Faciel? Ya. Escriban el resultado abajo. Escriban el resultado. ¿Qué nos hizo? ¿Encontró la página? ¿Qué? 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 No, se nota bien si pasa mucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué página? ¿Encontró la página? 45. ¿Qué? Ya. Perdón, 46. La página 46. ¿Qué? Página 46. ¿Encontraste, hija? Sí. Ya. Bien. ¿Desarrolló la suma allí? Desarrolló la suma allí, por favor. ¿Qué? Mi 27 más 24 es 75. ¿27, me copiaron? 75, 75. Sí, pero 27, me ha dado 25, 47. Bien. Ahora vamos. 27, 28, 28, 28, 28. ¿Ya es, 28? Ya, así, el silencio ahorita. A ver, Diego. Diego, ¿me escuchas? Levanta la mano. Ah, yo sé por qué ya. Diego, ¿me escuchas? Hay un 75, mira. Levanta la mano y me escuchas. Diego, levanta la mano y me escuchas. Mis, no te escucho bien. ¿No te escuchas bien, Diego? Mis, por eso, por eso. Mis, solo hasta allí y hacemos esto. Sí, ahora pasamos a la siguiente. Hola. No te escuchas bien. Ahora pasamos a la página 47. 46, sí. 47. En la página 47 encontramos otro problemita. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de palabras que nos presentan en este pensamiento completo? ¿Qué dice allí? Me dice, ayer visitaron un museo 56 estudiantes. Y mañana visitaron 56 estudiantes. 56 estudiantes en la tarde. Estamos leyendo, estamos leyendo, estamos entendiendo. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? De los, Enzo, ¿de quién se habla? De los niños. De los niños. Muy bien, Enzo, los estudiantes. En cito. 59. En la mañana tengo que entender. 89, 89, 89, 89. En la mañana es 33. No puedo armar, no fui. No fui. En la tarde, ¿cuándo visitaron Yamila? ¡33! ¡33! En la tarde, 33 estudiantes. Muy bien. Ahora, ¿qué está hablando con los datos que yo tengo? ¡89, Miss! ¡89! ¡Ah, ya por ahí hay niños bala que ya están avanzando con el problema! ¡Perfecto! Diego, ¿cuáles son los datos que yo sé? ¡Yo fui, yo fui! En la mañana visitaron 56, 56 estudiantes visitaron el próximo de la mañana. ¡Sí! ¡33 estudiantes visitaron por la tarde! La pregunta, la pregunta dice, ¿cuántos estudiantes en total visitaron el Museo Ustería? En total, 10, 3, ¿suma o resta? ¡Suma! ¡Suma, suma, 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 suma! ¡Suma! Bien. Entonces, hago mi ejercicio. Ustedes van a tener que pintar, hacer en su libro de matemáticas, van a tener que pintar un rectángulo larguito, larguito, ¿no? Donde la mayor cantidad, donde la mayor cantidad, le dan, sí, así como el rectángulo verde que está acá, hagan un libro en esos cuadraditos. ¿Sí? ¿Podemos hacer con lápiz? Eh, ¿no tendrás? Sí, con lápiz y después lo pintas, ¿ya? Pero el número es la mayor cantidad. ¿Cuántos niños, cuántos alumnos son estudiantes? ¿Cuántos niños? 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 Y para el resto, para el resto, haces una línea, y lo que tienes que pintar, le dan 33. ¿Listos? Bien. Ahora, en la parte de abajo, en la parte de abajo, ustedes van a colocar otra línea, ahí en su libro, están los cuadraditos para que dibujen otra línea, de la cantidad total que salió la suma. De la cantidad total, que le salió la suma, ¿verdad? ¿Vamos a hacer una línea larga y en la otra pequeña? ¡Mis! ¡Mis! Pero mis, eso no está en mi cuaderno. Bien. Ahora sumen, por favor, hagan el ejercicio. Sumen 6 más 3. Mis, ¿puedo hacer una línea grande y la otra pequeña? Mis, eso no está en mi libro. Mis, eso no está en mi libro de matemáticas. Esa otra matemática. Esa otra matemática. Mis, ya lo hice. Mis, ya lo hice. Perfecto. Mis, ya lo hice. Muy bien, encito, muy bien. Ya pusiste la suma, pusiste debajo la línea. ¿Cuánto te salió la suma, Enzo? Ya lo hice todo, mis. Perfecto. ¿Cuánto te salió? 89. Excelente. 89, 89, 89, 89. Muy bien, Emanuel. ¿Ya ves cómo van desarrollando solitos? Mis, mis, mis. 89, 89, 89. No, podemos hacer una línea larga aquí. Y la otra pequeña larga es mayor, 56, 37, 37 es menor. Así es. Entonces, la línea de la anterior, así es. La pequeña es para el 57 y los rayos de abajo lo pongo todo ahí. Bien, ahora respondan, por favor, pongan ahí un check, que fue suma o resta, y luego respondan. Visitaron el museo, 89 estudiantes en total. Listo. Cuando hagamos, cuando hagamos un problema de esta manera, traten de hacer esa línea para que se identifiquen ustedes. Entonces, el mayor espacio le van a dar al número mayor. Acá, eso. Y el menor espacio le dan al número menor. ¿Está bien? Mía, ¿entendiste? No. Mía. ¿Entendió? Por si acaso, para abajo. Bien. Entonces, y en la parte de abajo, hacen una línea larga, no lo quiten, la parte de abajo no lo dividen, ponen allí el número de la misma que les ponen. Mira, 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 seis más nueve, seis más tres, perdón, nueve, y cinco más tres, ocho, ochenta y nueve. Listo, Mía, ¿entendió? Sí, ya, muy bien, Mía. Entonces, a ustedes lo desarrollan. Esta es la clase de matemáticas. Sí, 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 sí. Vamos a desarrollar, entonces, en el cuaderno de matemática, vamos a hacer otros dos ejercicios más, que lo pueden hacer igual que estos que les he puesto, o igual que estos que están en su libro de matemáticas. Sí, otros dos ejercicios más, ustedes van a desarrollar la suma y van a hacer el gráfico. ¿Cuánto? Ese es cuarenta y siete. ¿Qué necesito? Ya entendí, creo que en tu libro no está esa parte. ¿La cuarenta y ocho y cuarenta y nueve? No, no, la 48 y la 49 es otra clase que vamos a hacer la próxima, que son... A ver, la 48 y la 49... No, no, dicen, no es el... 49... ¿Qué te dice? ¿Verificaste? ¿Qué le lo verificó? ¡No! ¿Qué le parece genial? ¡Mis! ¡Mis! Había cogido el libro de mi hermana. No, el libro número 2. El libro número 2. Ah, ve, eso fue el libro número 2. Hemos estado trabajando en la página 46 y 47 del libro número 1, hija. Ya, si ha habido una confusión. Ese 2, escóndela por ahí, guárdalo por allí para que no te confundan. ¡Mis! ¡Oh, qué está frío! ¡Mis! Muy bien, hijitos. ¡Mis! ¿Qué pasó? ¿Me puedes explicar de nuevo? ¡Por favor! ¿Puede explicar de nuevo a ti? ¿Puedes explicar de nuevo a ti? ¿Puedes visitar a un museo 56 de sus estudiantes? Ya, ¿quién quiere que le explique de nuevo? ¿Génesis? ¿O quién lo dijo eso? ¡Colea! 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 A ver, hijo. Hemos estado hablando acerca de los problemas. Miren allí. ¡Colea! ¿Puedo cerrar esto? Vamos a coger este último espacio. Ya. Ahí ustedes vieron, está la operación. ¿Dónde está? ¡Colea! El sitio ya lo hizo. Pero ustedes miren, ¿qué es lo que tengo que hacer para colocar los números para sumar correctamente? Tengo que colocar los números. ¡Ah! 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué página! ¡Adiós! Mira. ¡No! ¡Ya! ¡No! ¿Han visto el error en mi pantalla? ¡Ah, sí! ¡Ya había el error! ¿Cuál es el error? ¡Annie! No, por favor, por favor! Por favor, por favor, por favor. Mira mi cursor, ¿cuál es el error? Es... Un poquito. Ya pero¿no se metió? ¿Qué pasó? ¿Dónde debe estar la deuda? Tampoco la T de las decenas. La decena debe estar acá. Y la unidad debe estar acá. Hay un error aquí, miren. La Mí se confundió. Por eso que acá Felipe está risa y risa. La Mí se ha confundido acá. Las unidades van acá. Y la decena da acá. ¡Mí, que son de bebés! Mira, no te ríes tanto. No te ríes como a nueve. ¡Mí, la unidad de la decena está arrebatada! Eso era lo que quería que me dé cuenta. Entonces, hay que empezar por las unidades. Yo quería que te despegues. No está mal. Entonces, ahora... Ustedes ven algo así. Mami. Entonces, hijitos, vamos a completarla. En el de Matías, yo no lo hice. El de Matías, sí, Pamela. Yo no lo hice. Pero lo hacen, mi amor. Con el ejemplo que hemos hecho, ya lo hacen. Mami, sí, ya sí hice. Bye, 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 bye. ¿Qué es así? No tienes que decírmelo, porque yo ya... Ay, bye, por favor. Profesora, ya terminé. ¡Aquí está! ¡Bravo, ya terminé! Muy bien. Yo ya lo hice. A ver. Bye, 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 bye. Excelente. Ahora, dale, sí, ahí te muestro en la pantalla lo que hemos hecho. La primera sesión que vamos a hacer es realizar. Ay, por favor. Gracias. Entonces, ya tenemos... Ya completó el día. ¡Para, Martina! ¡Por favor! Bye, bye, bye. Ya, bye, bye, bye. Ya me tienes despedida. Ya está bien. Bye, bye, bye. Sí. Hasta la próxima clase. Ya de mañana a las doce.